Lo vemos en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal! Me voy por un poquito más arriba, pero sí puedes escuchar los coros que no los escuchas. Y retocar más los coros, solo eso. ¡Hola amigos! ¡Nosotros somos... ¡Aprocandela! Chile tiene una cosa bien fuerte, pero también nosotros tenemos algo... Tenemos más ritmo, tenemos más ahora. Yo de verdad nunca hubiera pensado que hubiera llegado acá, y por eso me emociono. Nosotros somos el grupo Puerto Sabana. Venimos desde Colombia y muy contentos de estar aquí en Viña del Mar. De pronto el parque es como meterle más sabrosura, más ponchudo en cuanto a... No tan perimitanos como al papel. Más, como más sólido, más que se enfiesten. Nosotros somos... ¡Tripusa! Me molesta esa cuestión. El in-ear. No la quiero, esa cosa de aquí. Me incomodo a escuchar todo aquí en la orejita. Prefiero esto. Estoy más desafinada que nadie. Bueno, ya lo vieron. Ahí están los participantes de la competencia fotórica. A continuación iniciamos la presentación de las tres primeras canciones en esta categoría, Carolina. Así es. Y partimos con la primera canción en competencia que viene desde tierras cafeteras. Con un grupo que se propone difundir la alegría, el ritmo y también la euforia colombiana. País. Colombia. Título de la canción. Elisa la Alegre. Canta. Puerto Sabana. Buenas noches, Chile. ¡Ay! ¡Ay, qué rico! ¡Eh! 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 Ella era Elisa la Alegre, la que siempre sonreía. Ella estaba bien contenta, siempre de noche y de día. La invitaban a bailar, las contentas se ponían. Alistaba buena fecha y maquillaje se ponían. Ella era Elisa la Alegre, la que siempre sonreía. Ella era Elisa la Alegre, bailaba todos los días. ¡Eh! Ella era Elisa la Alegre, bailaba todos los días. ¡Uh! ¡Ay! Si la vieras en la pista dirías que es profesional, ella mueve su cadera de una forma natura. Todos los hombres le admiran, tu mirada angelical y ella siempre los confusa con su forma de bailar. Ella era Elisa la Alegre, bailaba todos los días. ¡Eh! Ella era Elisa la Alegre, la que siempre sonreía. Ella era Elisa la Alegre, la que siempre sonreía. Ella era Elisa la Alegre, bailaba todos los días. Ella era Elisa la Alegre, bailaba todos los días. Ella era Elisa la Alegre, bailaba todos los días. Muy celoso de los hombres, que a Dios se la llevó Y bailando allá en el cielo, con los ángeles quedó Pero en la tierra dejó a una diosa sin igual También mueve su cadera de una forma celestial El claralizal alegre, la que siempre sofreía El claralizal alegre, bailaba todos los días El claralizal alegre, la que siempre sofreía El claralizal alegre, bailaba todos los días Muy bien, ahí estaba Puerto Sabana con la canción El claralizal alegre, representando a Colombia Ahora el jurado vota en Viña del Mar Y el promedio para Colombia es... Atención, 4.7 Está muy exigente nuestro jurado esta noche Pero agradecemos la participación de Colombia Muchas gracias No le gustó al público la nota del jurado No, me parece bien que no les guste Eso es bueno que el público vaya participando también de las votaciones Ahora el jurado sabe su opinión Todo lo que está sucediendo en la Quinta Vergara Lo escucha por ADN Radio Chile y Radio Pudabuela Agradecemos por supuesto a Colombia con el cariño del público Que el respetable le tiene mucho cariño a esa canción Y lo que viene a continuación es presentar a una joven compositora Perdona que te interrumpa, pero Maluma se para y encara a los compañeros del jurado Y dice, ¿Quién votó mal? ¿Quién fue quien entregó esa nota? ¿Por qué pasó esto? Sí ¿Así es? Estamos creando grandes artistas, tienen que ser extrictos Bueno, cada jurado tiene ahí su teclado Y puede calificar de 1 a 7 Y la votación es absolutamente pública Y la estamos revisando una vez finalizada cada canción Como decía, vamos a presentar a una joven compositora Dueña de un talento que la ha hecho ampliamente conocida En el país del tango y la milonga, Allende de los Andes País, Argentina Canción, Ancertain Fener Cantan, Ceci Vendez El tiempo se trabó En su rincón de la ciudad Él sale a caminar Va capturando lo que hay Palomas de humo gris En ramas que no buscan más la luz Se asoma el pan Parará, 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 Parará Parará, 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 Parará Parará, Parará, Parará Gentío y tráfico Son para el no tapedar Parará, 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 Parará Lo que lo ahoga más Son las miradas sin gritar Miradas que le dan Un golpe anónimo a su paso Odi a su libertad Que el ajo flota condenando Porque no lo arrinconan las horas Ni rocas donde sembrar flota en un mundo de cosas que están en un gozado. Parará, parará, pa, 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 parará. Parará, parará, pa, 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 parará. Parará, parará, pa, pa, parará. Parará, parará, pa, 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 parará. Ceci Méndez, la representante de Argentina con la canción Unsertain Flaner. Flaner. Muy bien. Que viene a ser como un vagabundo errante, ¿no? Así es. Sí. Un caminante errante. Eso. El jurado vota en Viña del Mar. El promedio para Argentina es de un 3.8. Se manifiesta de nuevo la Quinta Vergara. Nuevamente. Dos representantes argentinos tenemos en nuestro jurado. Nuevamente. Bueno, agradecemos a Ceci. Muchas gracias a la representante de Argentina. No es fácil la competencia. Así es. Estamos buscando la mejor canción que se va a llevar, la ansiada gaviota de plata. Preocupante sí que el jurado esté tan exigente, que la expectativa esté tan alta. Los competidores dejan la vida, vienen con la ilusión a este gran escenario. Y saben que hay oportunidad acá, por supuesto, de triunfar. Pero nada te prepara para enfrentar este escenario y tampoco este exigente jurado. Pero vamos a seguir. Vamos. Así es. Queremos agradecer a la participante de Argentina y damos paso a la última artista de esta noche. Una hija de española y panameño. ¿Sí? Pero ella lleva en su corazón a Venezuela. París. Venezuela. Ella está muy nerviosa. Estaba ahí, de hecho, en backstage, cantando todas sus canciones y apoyando también a su amiga argentina. Por supuesto. Pero título de la canción. El platanal. A ver, lo que está sucediendo en estos momentos en el escenario, el público en la casa lo está viendo. Y aquí en la quinta también. Están en un chequeo de la última línea de su micrófono. Y nos dirán en cualquier momento cuándo está en condiciones, ella, de poder iniciar. Estamos en condiciones, Carolina. Vamos. Solamente entrega más nerviosismo. Pero vamos. Entonces, país. Venezuela. Título de la canción. El platanal. Canta. Lidia. Arosemena. Ven conmigo a la luna, ven bajo el platanal, que allí te quiero besar. Si, lo mucho que pienso en ti, si tú no quieres mi negro, te moriré. Mi amor. Si tú acudes a mi llamamiento. Tú verás. Tú va a ver. Que sabroso saben los besos bajo la luna. Y tú, negra, te va a tejer. Tú verás. Tú va a ver. Una hamaca toda de flores. Para mensaje y nuestros amores. Y al amanecer, una bendición. Y no digas nada lo que pasó en el platanal. Tú verás. Tú va a ver. Que la hamaca se va a meser. Y la flor se va a marchitar. Tú verás. Tú va a ver. Que la hamaca se va a meser. Y la flor se va a marchitar. Si tú acudes a mi llamamiento. Tú verás. Tú va a ver. Que sabroso saben los besos bajo la luna. Y tú, negra, te va a tejer. Tú verás. Tú va a ver. Una hamaca toda de flores. Para mensaje y nuestros amores. Y al amanecer, una bendición. Y no digas nada lo que pasó en el platanal. ¡Vamos, viña! Tú verás. Tú va a ver. Que la hamaca se va a meser. Y la flor se va a marchitar. Tú verás. Tú va a ver. Que la hamaca se va a meser. Y la flor se va a marchitar. Ayé, ayélelele, ayélelele Ayélelelele Ayélelelele Ayúbame, ven conmigo a la luna Muy espectante está Lidia Y su promedio es Va a parecer 5.0 Agradecemos a Lidia, agradecemos a Venezuela Y a todos los participantes de la competencia folclórica Nosotros nos comenzamos a preparar ¡Gracias!